que es también una invitación pues para el Departamento de Desarrollo Humano, nosotros aquí para pues todas las personas que están conectadas acompañándonos el día de hoy, importante mencionarlo, es un espacio donde también hemos venido haciendo como asesorías al tema de desarrollo de hoja de vida para muchos estudiantes de pronto que están en el proceso de buscar las prácticas universitarias para aquellos que ya han egresado, sí, entonces digamos que la idea de hoy de este encuentro que tenemos tan especial con cada uno de ustedes es justamente como pensarnos en la elaboración práctica, cómo se puede llevar a cabo estos procesos de coger el papel en blanco y poder armar nuestra hoja de vida. Yo sí lo voy a sugerir a las 47 personas, bueno, que estamos aquí conectadas, les voy a invitar a que tomemos una hoja y un lápiz porque creo que es importante a medida en que vayamos conversando alrededor del tema que hoy nos convoca, pues podamos construir en el paso a paso también este ejercicio de elaborar la hoja de vida. Sabemos que elaborar la hoja de vida es un elemento que en ocasiones nos puede costar un poquito, coméntenme, infórmenme si allí se ve la presentación. Sí, Karo, ya se está viendo. Sí. Listo. Pero se ve completa o la ven... Allí se ve, allí falta que la pantas, gracias. Ok, es que necesito para ir mirando cómo hago para que se vea, o sea, yo puedo ir revisando otras cosas en el compu y para irles presentando acá. ¿Alguien sabe? Creo que tienes que hacer el compartir. Ok. Con aplicación, o sea, cuando tú le das compartir, no le das pantalla completa, sino que escoges exactamente el cuadrito donde sale la presentación. Ah, ok. ¿Cómo? Ok. Mira, a ver si te apuntó. ¿Quién escogí? Espérame, a ver. Bueno, no. Creo que... Vámonos, vámonos igual con esto. ¿Listo? Ok. Ahí se está viendo total, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, hoy la idea es que vamos a construir esto que le llamamos como acciones prácticas para realizar la hoja de vida, ¿sí? Y construir las acciones prácticas para realizar la hoja de vida implica pensarnos el paso a paso de cómo construir la hoja. Sé que ustedes, para todas las personas que se han conectado, a Ubícate, han tenido unos espacios de encuentro con varios profesionales donde han trabajado el desarrollo de la hoja de vida, ¿sí? Trabajaron especialmente, estuve revisando la información que nos regaló, que nos compartió Eduardo Martínez. Y yo le compartí a Claudia que era una información muy especial porque él de manera muy concreta y específica nos da como los puntos claves para desarrollar la hoja de vida, ¿sí? Entonces, de alguna manera voy a retomar como elementos que trabajamos con Eduardo Martínez para que al momento ya de hacer el ejercicio práctico de escribirlo, pues podamos entrar como en contacto con esta información. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer allí en esa hoja? De acuerdo a los aprendizajes que de manera continua hemos venido trabajando en el desarrollo de hoja de vida, es importante que identifiquemos estos puntos claves. Para mí estos son los puntos claves que siempre comparto con los estudiantes o con las personas egresadas que acuden a nuestra asesoría. Y es el primer elemento es que podamos reconocer de manera personal cuáles son nuestras competencias, nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Y especialmente en la formulación que nos planteaba Eduardo Martínez, identifico un elemento muy importante que es el desarrollo, tener muy claro las habilidades duras y las habilidades blandas. Y ya vamos a hacer el intento de poder construir esto. Nosotros traemos hoy como dos casos, ¿cierto? Dos casos de alguien que está recién egresado y otro caso de alguien que ya tiene aproximadamente ocho años de experiencia en su ejercicio laboral profesional. De esta manera, no quiere decir que la estructura de la hoja de vida cambie y quiero que esto quede muy claro para cada una de las personas que estamos acá. No cambia la estructura de la hoja de vida, la estructura es la misma. Es decir, el espacio de la hoja de vida tiene un nombre y unos datos de contacto, tiene un título al cual le atribuimos probablemente desde nuestro último puesto, ¿cierto? El último cargo que hayamos ocupado. Si no he ocupado cargos, ese título, pues habría que plantearlo probablemente desde el título profesional que obtuviste recién egresado. Construir un perfil profesional, identificar como aquellas palabras claves y cuando hablamos de palabras claves, de acuerdo con lo que trabajaron con Eduardo Martínez y hemos trabajado en otros espacios, Entonces, las palabras claves son importantes en términos de reconocer cómo los buscadores actuales están nombrando aquellos intereses en el ejercicio profesional para convocar a una persona respecto a una labor a realizar en una empresa. Entonces, es importante reconocer esas palabras claves. Yo siempre les digo a las personas que vienen a hacer su hoja de vida, oye, hazle un paseo, hazte un paseo por los diferentes buscadores de ofertas de empleo, donde tú puedas identificar cuáles son aquellas palabras claves con las cuales en esas ofertas de empleo se está nombrando esa búsqueda en específico. Claramente vas a encontrar múltiples palabras claves, pero ese es el ejercicio de poder convocar el cruce entre tus habilidades, aquellas que identificas y que hoy vamos a identificar, aquellas habilidades duras y blandas y aquellas palabras claves que de alguna manera me dan cuenta del campo en el cual yo estoy buscando de cómo se debe nombrar. ¿Para qué hacemos ese ejercicio, compañeros? Porque resulta que en esa medida no los buscadores van a tener en cuenta mi hoja de vida, ¿sí? Ya sabemos, como nos lo han explicado en diferentes espacios y hoy lo reitero, el tiempo de durabilidad o el tiempo que dedica, perdón, un reclutador o un buscador para revisar de primer momento tu hoja de vida es un tema de segundos. Entonces, esos segundos son muy importantes en términos de que tu hoja de vida tenga ese cuerpo con esas palabras claves que pueda decir, ok, aquí me interesa esta persona porque encuentro que tiene una conexión con lo que nosotros estamos buscando. Bueno, entonces, ese es el primer elemento. Lo otro y muy fundamental como un elemento clave es que manejemos un vocabulario adecuado en el desarrollo de la hoja de vida, ¿verdad? Una escritura adecuada y una ortografía, yo le sumo por allí la ortografía también, que es muy importante que de una y otra manera hagamos la revisión porque siempre nos encontramos en el desarrollo de hoja de vida con elementos que ya sea por una coma, por una tilde, por una letra equívoca, pues empiezas a generar que tu hoja de vida pierda valor, ¿sí? Y por esos detalles tan minuciosos podemos generar que un reclutador o un buscador definitivamente haga de lado tu hoja de vida. Entonces, muy importante que eso lo tengamos allí en cuenta, que hagamos la revisión, que constantemente estemos revisando, que le pidamos a un compañero, o de pronto si estás en la U todavía, un profesor que te la revise, o un familiar que reconozcas que tenga esta habilidad, ayúdate a través de esas redes de apoyo donde te hagan una revisión. Número uno, en términos de leer, si estás escribiendo claramente, ¿sí? Si tiene coherencia el texto, si es entendible, básicamente para cualquier persona. Esto es importante y es algo que recalco también de lo que hablaba con Eduardo Martínez alrededor de la hoja de vida, y es la hoja de vida debe ser muy puntual y muy básica en términos de poder ser entendible para el reclutador, para la persona que está mirando. Básica y concreta no significa que pierda el nivel relacionado con esas palabras claves. Ojo con eso, no. Tiene que ver con que no vamos a hacerla como muy extensa, no vamos a entrar a hablar de la misma temática una y otra vez, porque de alguna manera lo que vas a ocasionar es que la persona pierda su interés. Y lo otro es súper importante que reconozcamos en ese texto, en esa hoja que hoy vamos a trabajarle, es el valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado con el cual yo me estoy presentando para una empresa? ¿Qué le puedo yo aportar significativamente a la empresa para la cual yo me presento? Entonces, para llegar a esos tres puntos, definitivamente tenemos que hacer una interpretación de la experiencia y vamos a utilizar como ese formato más minimalista de lo que nos convocaba Eduardo Martínez, y es simplemente, es más, abre Word o si tienes allí la hojita en blanco, vamos a empezar como por los puntos claros. ¿Listo? Entonces, antes del previo del perfil profesional, yo quiero que cada uno se sitúe en los primeros datos con los cuales tenemos que presentar nuestra hoja de vida. Si para alguna persona de las que está aquí conectada hoy con nosotros no tiene claro esos elementos de datos en la hoja de vida inicialmente, los voy a reiterar para que nuevamente los situemos allí. ¿Qué datos debo poner en mi hoja de vida? Número uno, tu nombre completo. Es claro que tu nombre debe ir allí, ¿sí? Número dos, el teléfono de contacto que tienes dispuesto para recibir las llamadas correspondientes a tu búsqueda laboral. ¿Listo? Número tres, el correo electrónico que tienes dispuesto para el ejercicio de la búsqueda laboral. Yo aquí me aferro a algo y es, el correo electrónico no puede ser el correo que tenía cuando tenía 15 años, por ejemplo, ¿sí? Donde de pronto vayamos a utilizar palabras inadecuadas, palabras que quizá pueden representar algo de, no sé, infantilización en el correo electrónico. No, lo más serio posible ese correo electrónico que tú puedas presentar para que hagan un contacto contigo a través de este. ¿Listo? Entonces, son tres elementos de información de contacto que vamos a presentar. Hay personas que me preguntan, Caro, ¿qué hago? ¿Le pongo la dirección de mi casa? Personalmente, y aquí lo que estamos intentando hacer a través de los procesos de asesoría de hoja de vida es, no vas a ponerle tu dirección de tu casa. No se la pongas. Entonces, sabemos que es una información muy, de mucha confianza, de confiabilidad. Por tanto, tu hoja de vida va a estar exponiéndose en diferentes espacios que no sabes, no tienes el control de quién puede estar viendo ese documento. Así que, preferiblemente, por seguridad, no la pongamos, ¿sí? Lo mismo que el documento de identidad. No es necesario poner tu cédula. Entiendo o entendemos que en algunos procesos laborales, como por ejemplo, la presentación de hojas de vida para algunos bancos, entidades bancarias, a veces nos piden la cédula de ciudadanía, el número allí. Como la hoja de vida la desarrollas de acuerdo al empleo al cual estás direccionando esa hoja de vida, ¿cierto? Siempre hay ciertas modificaciones que hacemos. Entonces, ten en cuenta eso, pues, si va para el banco que te lo exige, que hace la especificación del documento de identidad, por favor, ponla. De lo contrario, no lo pongas porque vas a estar expuesto a presentar información que puede ser de uso indebido. ¿Listo? Lo otro, no tenemos que poner edad, no tenemos que poner ningún otro elemento allí. Toda información personal respecto que le pueda interesar a la empresa, te la pedirá, te la solicitará después de que inicies el proceso con ellos. Muy probablemente viene después de las entrevistas, donde te dicen, bueno, para nosotros es necesario pronto hacer una indagación alrededor de tu vida. Y allí, entonces, uno sí brinda, acorde al formato de cada empresa, esos datos. De lo contrario, no. ¿Hasta allí hay alguna pregunta ya para que empecemos como en la práctica de esta construcción del perfil profesional? Y, claro, por aquí veo que Juan Carlos Sánchez Dorado dejó en el chat una pregunta. Dice, ¿la foto personal la recomiendas colocar o dejar ese espacio en blanco? Mira, nosotros no la recomendamos. De hecho, por ley no es exigible la fotografía. ¿Listo? Hay personas que toman la decisión de situar su fotografía allí. Si tú tomas la decisión de situar una fotografía, ten en cuenta tres elementos. Número uno, que la fotografía preferiblemente, o no, preferiblemente no, debe tener un fondo blanco, es lo que se exige, ¿sí? Evitar fondos oscuros. Fondo blanco, debes intentar presentar lo más formal, ¿verdad? La presentación personal, ¿sí? Nada de maquillajes para el caso de las mujeres. Maquillajes, pues, como, no sé, de fiesta relacionados como a otros espacios de interacción. No son válidas las fotos como las selfies. De pronto que me fui de paseo y me tomé una foto hermosa en el atardecer en Santa Marta. No, no es válida para la hoja de vida, porque nos ha pasado, ¿sí? Entonces, vamos a intentar, la ropa que utilices, por favor, es importante que allí utilices ropa de tonalidades más neutras. Es importante, compañeros. ¿Por qué? Porque hace que tú le des una, como un, un, un sinónimo, como una, un simbolismo de la seriedad con la que estás también asumiendo tu ejercicio profesional. Entonces, es importante ese elemento. Si vas a poner fotografía que no es obligatoria, la quieres situar, está bien. Aquí hay algo que yo voy a retomar de Eduardo, que me gustó mucho y dijo, ponle a esa fotografía, eso sí que salga sonriente. Que puedas, a través de esa fotografía, mostrar la persona que eres, ¿cierto? De alguna manera que puedas hacer como contacto allí, esa persona que te ve, ese reclutador, pueda hacer contacto visual con tu fotografía. Entonces, no vas a poner una fotografía de pronto haciendo mala cara o de pronto presentando como una situación de malestar al respecto. ¿Listo? Entonces, esa sería la especificidad de la fotografía para que lo tengamos en cuenta, por favor. Pero, por ley, no es obligante poner una fotografía. Bueno, ese sería el primer elemento. ¿Alguna otra pregunta allí para que lo podamos, podamos pasar a perfil? Podemos pasar, Carlos. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con perfil profesional. Aquí, yo quiero invitar, lo primero es que el perfil profesional debe contener una información muy pertinente y muy fácil de interpretar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Información pertinente es una información que permita a la persona que te está leyendo acercarse realmente, hacerse una idea del profesional que eres tú. Las características particulares, cada uno de nosotros tenemos unas características particulares. Hemos desarrollado unas habilidades, ¿cierto? Unas competencias en particular a partir de esas experiencias que tenemos. Puede que yo con mis compañeros realice talleres, por ejemplo, acá con jóvenes. Pero las habilidades de cada uno difieren en la medida en que, número uno, la información, experticia que manejas, las herramientas que utilizas, y también ese componente que tiene que ver más con las habilidades blandas en términos de las características personales que entran a jugar un papel importante en la relación con el otro. Esas serían más las habilidades blandas. Ahora, es importante que adecuemos los perfiles a cada cargo que aplicamos. No es que tu perfil va a cambiar todo el tiempo, ¿verdad? Porque no, yo pienso, y con la experiencia que he tenido hasta el día de hoy, lo que observo es que el perfil tiene como una columna vertebral. Hay una estructura que probablemente esa estructura no se modifica, pero sí hay ciertas modificaciones para algunos cargos que aplicamos, en los que probablemente las palabras claves pueden cambiar un poco. Entonces, ahí es importante que hagamos ese ejercicio para poder entrar como en la practicidad de poder construir este aspecto de la hoja de vida, que es el perfil profesional. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo les voy a decir es, en ese papel que tú tienes allí enfrente, identifica cuáles son los campos de acción en los cuales tú te visualizas, en cuáles campos de acción te ves. Por lo menos, mínimamente, nombra dos campos de acción. Dos campos de acción, ¿cierto? Ustedes me van a decir, Caro, pero vení, ¿cómo identifico los campos de acción? Bueno, te puedes pensar, si estás recién egresado, te puedes pensar en temas, ¿cierto?, en los cuales tú has logrado cierta experticia, en los cuales sientes que tienes mayor habilidad porque lograste unos conocimientos en específico respecto a ese campo en tu profesión, ¿sí? Esa podría ser una línea de encuentro con esta información. La otra línea de encuentro, de pronto, para quienes ya tienen experiencia laboral, es preguntarse esos campos de acción en términos de dónde, en qué lugares he trabajado, qué características tienen esos lugares respecto a mi profesión, ¿listo? Esa experiencia me ha generado probablemente un conocimiento, unos conocimientos muy puntuales, ¿listo? Probablemente esa experiencia me ha otorgado la habilidad de manejar ciertos campos de acción, como, por ejemplo, formulación de proyectos, como, por ejemplo, formulación de ideas, de estrategias, como, por ejemplo, el manejo de algunos sistemas en particular. Estoy pensando aquí como en las ingenierías, ¿verdad? Entonces, es empezarnos a pensar allí, cuáles son mis campos de acción, ¿ok? Las preguntas que nos pueden orientar un poco es nuestro enfoque de trabajo, ¿sí? ¿Hacia dónde? Siempre cada profesión, de alguna manera, guarda unos enfoques de trabajo y podemos pensar en esos enfoques, cuáles serían mis enfoques de trabajo en mi profesión, ¿ok? Hasta ahí, quiero escuchar qué identifican. Porfa, no sé qué están escribiendo. Veo que salen letreritos de mensajes. Vamos a leernos un poco para que vayamos en este paso a paso. Mi caro, tranquila. Por ahora no hay preguntas como tal. Está hablando con Javier Arturo, que pronto tú ya lo reconoces, que él ha intentado hablar contigo. No sé si ya lo han hablado, porque ya lo hablo con el interno, con él no te preocupes. Ok, ok, listo. Entonces, si identificamos, quiero escuchar dos personas que me digan qué campos de acción identifican en este momento, por favor. Dos personas que se atrevan a compartirnos campos de acción que identifican. Buenas tardes. Ok. Hola, Xiomara. ¿Cómo estás, Xiomara? Bien, gracias. Bueno, ¿qué campos de acción identificas en este ejercicio? Pues, no sé, la verdad no lo tengo muy claro. Pues, yo actualmente trabajo en producción. En producción. ¿Qué profesión tienes? Eso, actualmente estudio ingeniería industrial, pero estoy haciendo la especialización en logística, porque debido a algunas asignaturas relacionadas al tema, pues, me gustó mucho y me encantaría poder ejercer esa... Esa línea. Sí. ¿Qué te gusta? Y vamos a entrar allí. Bueno, tú estás especializándote en una línea que tiene que ver con logística, ¿cierto? Sí, señora. Ese es un campo de acción. Vamos a empezar por allí. O sea, tú estás ganando en este momento con el curso de tu especialización, una experticia en unos temas específicos alrededor de la logística, ¿verdad? De ese campo de experticia, ¿qué es lo que has encontrado que te gusta? ¿Qué es lo que observas que te llama la atención? Todo lo del tema de la cadena de suministro. Listo. Cadena de suministro. Entonces, ¿qué te gusta de cadena de suministro? Las importaciones y exportaciones. Estás aprendiendo sobre ello, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Has tenido alguna experiencia? Hasta el momento no, porque, pues, como te digo, yo trabajo en producción y manejo lo que es la inteligencia artificial. Estoy a cargo de la robótica como tal. Y, pero no, hasta el momento no he podido tener acceso. Sí he estado en la parte de logística, he conversado con los gerentes, con las personas que están, pues, empapadas y, pues, saben bien del tema. Pero hasta el momento no, como te digo, no se me ha dado la hora. Bueno, aquí hay un caso como el que Xiomara nos plantea de una situación que nos pasa muy recurrentemente. Y voy a tomar, con permiso tuyo, Xiomara, la situación. Estoy trabajando en un campo, ¿cierto? Que en este caso, como ya no lo nombra, es el tema de producción. Pero me estoy especializando en otro campo que probablemente está empezando para mí a aperturar otros intereses en campos de acción. Ustedes me dirán, claro, ¿cómo construye ese perfil allí? Y es importante que Xiomara revise de lo que está haciendo hoy, cómo esas habilidades duras, y voy a aclarar aquí un poquito, me voy por acá, perdón. Las habilidades duras tienen que ver como con todas aquellas habilidades en las que nos capacitamos de manera particular. Todos los que estamos aquí reunidos hemos venido capacitándonos de manera particular en una serie de conocimientos, ¿cierto? Y esos conocimientos, a través del ejercicio práctico, empiezan a conformarse en una experticia, en la medida en que empezamos a funcionar con ellos. Entonces, de acuerdo a esto, si revisáramos el caso de Xiomara, es importante, Xiomara, que revises las habilidades duras, esas experticias que has logrado alcanzar al día de hoy en tu ejercicio en producción. Número uno, ese sería como el momento inicial para construir tu perfil, ¿sí? Ese perfil profesional. ¿Qué estás haciendo hoy? Y cuando yo les pregunto, ¿qué estás haciendo hoy? Es, ¿qué habilidades duras construyes allí? Cuando yo hago la pregunta de qué habilidades duras, inmediatamente nuestro pensamiento se tiene que ir a empezar a plantear palabras claves, compañeros. No se trata que voy a empezar a describir todo lo que hago, porque probablemente Xiomara, en este, dos cositas que me dijiste, trabajas con inteligencia artificial, todo el tema de robótica, Allí, si yo entro a indagar más, si Xiomara, ¿qué hace? Muy probablemente hay unos elementos claves alrededor de la robótica. ¿Qué hace Xiomara en robótica? ¿Sí? Entonces voy a empezar a preguntarle, Xiomara, ¿qué haces en robótica? ¿Qué haces con inteligencia artificial? Pasar todo lo que antes se transcribía en papel, ya ahora todo es digital, la transformación digital. Y en lo de la robótica es estar pendiente de que si el robot de pronto tiene alguna falla, entonces yo ya identifico y voy a la raíz por lo largo tiempo. Sí, Xiomara, ¿eso cómo me lo traduces? En palabras claves. ¿Qué palabras claves en ese campo de producción me hablan de todo eso que haces tú? Experiencia y conocimiento en fallas, en dar solución a fallas que se puedan presentar. ¿Fallas en qué campo? Porque si tú me dices dar solución a fallas, yo digo, no, pues Xiomara, yo vení que yo te necesito acá porque hay varios problemas por acá. Entonces, tienes que especificar el campo, ¿sí ven? Claro, si tú tienes en tu pensamiento, tú sabes en este instante a qué me estás refiriendo respecto a las fallas que se presentan allí. Tú soluciones. Ya me das una idea que eres como una personita allí en tu trabajo que está encargada de pensar para solucionar. ¿Cierto? ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, señora, sí es. Listo. Entonces, tú estás allí para solucionar. ¿Para solucionar qué? ¿Qué es lo que tú entras a solucionar? Es lo que está buscando la empresa que tú le digas en este momento, ¿qué es lo que tú solucionas? ¿Qué crees que es lo que solucionas? Necesito palabras claves allí. Cada uno vaya haciendo el ejercicio por escrito sobre ese campo de acción. Soy una persona, entonces vamos a pasar aquí a un ejemplo. Si no, Mara, ve haciéndolo allí que también voy a ir contigo a la par. ¿Listo? Listo. Aquí hay un caso que nos presentaron nuestros compañeros y nos dicen, bueno, vamos a plantear, hay dos opciones. Hay un caso de una persona recién egresada y hay un caso de alguien que ya lleva mucho más tiempo. Entonces, para un recién egresado, me están diciendo, resulta que me gradué en el 2023, ¿cierto? Soy profesional recién egresado de administración de empresas. Tengo 23 años. Manejo un nivel de inglés, B1. No realicé una práctica profesional. Realicé un trabajo de grado en el tema de gestión de calidad. Si solo leemos ese párrafo, compañeros, ¿de dónde nacería el perfil? ¿Qué creen? ¿Qué palabras allí me están diciendo, aquí es de donde tú vas a sacar el perfil? ¿Alguien que quiera participar? Hola, Karol. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Karol, ¿de dónde? ¿Dónde sale este perfil? El perfil sale básicamente donde dicen que es profesional en administración de empresas. Y la experticia de esa persona en administración de empresas que está recién egresado, ¿de dónde sale? ¿Cuál sería el campo de acción en este momento? Digamos que normalmente uno lo maneja por la práctica profesional, pero veo que aquí en el caso dice que no tiene práctica profesional. Pero normalmente uno pone la práctica profesional para que cuente como ese paso de tiempo. Ajá, pero el caso nos dice que no hubo práctica. ¿Hubo trabajo de grado? ¿De dónde sale el perfil entonces? Del trabajo de grado. Del trabajo de grado. Exactamente. ¿Por qué el trabajo? Porque esa persona, esta persona profesional, hace poco estudiante, este cambio que vivió, en su trabajo de grado, logró desarrollar una serie de habilidades duras relacionadas con la experticia en un tema. Y el tema es gestión de la calidad. ¿Cierto? Allí hay una construcción importante de habilidades. De allí es de donde la persona que va a hacer este perfil puede empezar a sacar esas palabras claves. Eso que yo le estaba diciendo a Xiomara, oye Xiomara, listo, ¿vos qué haces allá en el trabajo donde estás? No, pues que yo hago esto, esto, esto. Y eso traducido en palabras claves, traducido en palabras que encontramos en las diferentes ofertas laborales, traducido en las palabras claves que, desde mi profesión, la profesión particular de cada uno de ustedes, invitan a reconocer un campo de acción de allí es de donde va a surgir. Entonces, probablemente esta persona, administrador de empresas, recién graduado, puede construir su perfil profesional desde administrador de empresas, con conocimientos en gestión de calidad, ¿cierto? Y va a especificar qué tipo de conocimiento, ¿sí? Miren que de allí surge un perfil. Acuérdense que el perfil profesional debe ser máximo, si no estoy mal, seis renglones, muy puntual, muy concreto. ¿Para qué? Para que primero no cansemos al reclutador. El reclutador no tiene mucho tiempo para mirar un perfil de una hoja. No lo va a dedicar. Va a dedicar de seis a diez segundos como máximo. Y si la lectura de ese párrafo no me está diciendo las palabras claves que me hacen pensar que esta persona aplica para un cargo, paso la hoja. Es decir, perdiste la oportunidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esta persona, que en este caso es un recién egresado, y a veces nos dicen, pero es que no tengo experiencia. No tienes experiencia laboral, ¿cierto? Pero sí has logrado construir ciertas experticias en temáticas que te permiten empezar a aperturar el campo. Y eso es lo que yo hoy quiero que las personas que están en este proceso de graduarse o que recién se graduaron, se permitan explorar en esa construcción de la hoja de vida. Si puedes armar un perfil desde allí. Si hiciste una práctica profesional, así como no lo nombraba, perdón, no lo nombraba, lo nombraba Carol, y es, si hiciste una práctica profesional, aún más tienes de dónde decir, mira, en este campo de acción yo aprendí a hacer esto, utilizando palabras claves. ¿Listo? Referente a ese campo de acción. Si no hice práctica profesional, también es válido, es muy válido que realizaste un trabajo de grado. ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué especificaste en tus conocimientos que te permiten darle cuerpo a tu perfil? Bueno, seguimos. De este caso uno, también hay otros elementos donde podemos identificar desarrollo de habilidades, ¿cierto? Muy probablemente habilidades más blandas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas, compañeros? Las habilidades que tienen que ver con la relación interpersonal, con la manera como cada uno de nosotros se relaciona con el mundo, ¿sí? Y entonces esto tiene que ver con que probablemente una habilidad blanda se viene construyendo a lo largo de la vida. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? El trabajo en equipo, por ejemplo. El pensamiento crítico, por ejemplo. La capacidad de resolución de conflictos. La asertividad. Estoy nombrando aquellos que veo mucho en las hojas de vida. El liderazgo, ¿sí? Si vemos este caso uno, ¿dónde podemos encontrar esas habilidades blandas? ¿Dónde creen que están esas habilidades blandas? Alguien que quiera participar y podamos empezar a identificarlo allí. En la parte donde dice características personales, donde habla que es responsable y respetuoso. Ok, muy bien. Esas serían unas. Hay otras por ahí. ¿Conocen qué es la OGE? ¿Conocen estos grupos estudiantiles? Por ejemplo, los grupos estudiantiles son espacios de formación, específicamente una gran formación en habilidades blandas, ¿cierto? Entonces allí encontramos que esta persona de este perfil participó, o fue miembro de un grupo semilla político. Muy probablemente es una persona que logró desarrollar un pensamiento crítico, significativo, ¿verdad? Que de alguna manera se invitó a entrar a participar a espacios creativos. Entonces de allí empezamos a construir de qué estoy yo hecho o hecha. ¿Listo? Me dice por aquí también en este perfil, ven, yo fui un estudiante pilo. Y resulta que durante tres años estuve en la Facultad de Ingeniería, siendo estudiante. Y en esa experiencia, pues a mí me tocó realizar telemercadeo, manejo de agenda, base de datos, asesoría de procesos académicos. Allí hay un desarrollo de habilidades. Eso es lo que me permite a mí, con seguridad, construir ese perfil profesional. Si alguien tiene dudas hasta este momento, por favor, háganmela saber para poder aclarar, para poder si algo no está claro, si algo necesitamos allí como que tenemos dudas, si eso me puede servir de perfil o no. Porfa, no duden en abrir su micrófono. Estamos diciendo también aquí que esta persona, por ejemplo, tiene un manejo específico de Excel con un nivel intermedio de la suite office, ¿verdad? Eso también empieza a construir, a ser parte de mi hoja de vida. Entonces, miren que los elementos que nosotros tenemos, no solo del ejercicio de nuestra profesión, sino también de los diferentes espacios de nuestra vida, nutren la construcción de la hoja de vida. Es importantísimo. Acuérdense que la perspectiva de la Universidad Autónoma de Occidente es que nos pensemos la formación y el desarrollo de manera integral, ¿sí? ¿Qué significa integral? Que tú no solo eres profesional, que también eres, por ejemplo, parte de una familia, que también haces parte de grupos formativos, que probablemente desarrollas prácticas espirituales, que probablemente... Y todo eso, si lo analizamos de fondo, tú vas a encontrar desarrollo de habilidades y competencias que nutren tu ejercicio profesional, ¿sí? Cuando llegamos a una empresa, no llegamos nosotros solitos, allí como con el cartón recién graduado. No, llegamos con una experiencia de vida también que empieza a cumplir y que lo orientamos y enfocamos, hacemos un enfoque de trabajo en un campo de acción en específico desde nuestra profesión que nos permite alimentar esto. Entonces, por ahí, no sé si hicieron una pregunta, Clau. Y mi, Caro, hay una preguntita chiquita, desde hace rato la hizo Mariana Castro, y dice, ¿la reacción de este perfil profesional se realiza en primera persona? ¿Soy una persona apasionada? No, el perfil, y ya vamos para allá. Es que aquí, miren que esto tenemos mucho, muchas cositas por coser acá. Anoten, perfil profesional para los que están realizando por primera vez su hoja de vida. El perfil, la hoja de vida, debe estar escrita siempre en tercera persona. ¿Listo? ¿Cómo empieza ese perfil? Y yo me voy a atrever ahorita, espérenme un segundito, detengo esta presentación y les voy a presentar algo que en su momento también lo trabajamos aquí con Ubícate, y creo que esta presentación también nos sirve mucho para este tipo de preguntas que nos están haciendo. La voy a compartir un poco acá. Es importante que ese perfil profesional tenga, esto lo trabajamos, creo que hace dos semestres, si no estoy mal, Claudia, vos me corregís, pero... Sí, yo creo. Tiene que ver, ¿sí? Y resulta que en esta presentación es importante cuando tú plantees un perfil, lo plantees en tercera persona. ¿Cuál es la estructura de un perfil? Por lo menos mi estructura mental para hacer un perfil aquí en una asesoría con un estudiante es, empezamos nombrando que soy profesional, profesional, o sea, profesional en ta, 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 ta. Si es en administración de empresas, si es en ingeniería, si es en diseño, si es en mercadeo, ¿listo? Si tengo una experiencia, yo puedo empezar a ubicar los años de experiencia que tengo allí. Si no tengo experiencia, tú con toda seguridad puedes empezar a decir con conocimientos en, que es lo que ahorita estábamos trabajando en el caso uno, ¿listo? Entonces, ¿con conocimientos en qué? Y ahí vienen las palabras claves. Si ustedes ven, aquí teníamos unos ejemplos de hojas de vida que trabajamos en aquel entonces, y es importante que revisen eso, el campo de interés, el enfoque de trabajo, hacia dónde tú quieres dar, si estás empezando, hacia dónde quieres iniciar tu campo laboral, si ya llevas años de experiencia, esa experticia en años de experiencia, hacia dónde la quieres seguir enfocando, ¿cierto? O en qué campo específicamente me siento yo, que tengo unas habilidades y unas competencias propicias para ser parte de él. Entonces, eso es lo que necesitamos que ustedes revisen. Tercera persona, por favor. Aquí hay elementos, por ejemplo, si ustedes los ven, el soy. No, eso le quita para muchos reclutadores, miren, entiendo que los quienes reclutan guardan como unas líneas de lectura de lectura y son como muy exigentes en ese tema. Si encuentran de primer contacto una hoja de vida en la que estés parada hablando en primera persona, probablemente de inmediato te va a decir, no me interesa, ¿sí? Porque no sabes como las reglas básicas de la presentación de una hoja de vida. Entonces, importante, tercera persona, por favor. Puedes empezar el campo profesional, si tienes experiencia, la experticia, si no tienes experiencia, los conocimientos en los que sientes que tienes como más fuerza. Seguido a eso, puedes hacer, puedes nombrar las habilidades blandas, ¿verdad? Que te caracterizan las más importantes, por favor, yo siempre les digo, miren, haga un listado de sus habilidades, las duras y las blandas y revisa, después de escribirlas, léelas y revisa cuáles tienen el mayor peso en eso que tú quieres hacer, ¿sí? Puede que yo sea una persona asertiva, puede que también diga, ve, yo soy buena para resolver conflictos o yo soy súper creativa y resulta que me encuentro con una oferta de trabajo que su enfoque principal es que están buscando una persona creativa en ese campo. ¿Cuál es el peso? ¿A cuál le debo dar el peso? Evidentemente, a la habilidad de creatividad, ¿sí? ¿De dónde surge eso? Ah, pues porque Carolina se reconoce que en la creatividad ha tenido estas experiencias para decir, soy creativa, me permito pensar otros escenarios, me permito crear estrategias, me permito crear nuevas formas de trabajo. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, conocimientos, habilidades y por último, estoy hablando de seis renglones, todo esto debe estar allí compactado, un poco con sentido, por favor. La última parte en lo que tú puedes exponer es un poco sobre tus intereses. No los intereses a 20 años, no los intereses a cinco años, no. Tus intereses actuales, ¿por qué yo quiero estar en este campo, con este perfil que hoy es como mi identidad? ¿Cierto? Entonces, es importante que lo planteemos desde allí. Preguntas, por favor. Sé que esto se hace un poquito complejo, como con esta distancia, cuéntenme, escucho. Bueno, no nos han dejado nada en el chat. Lo único que quiero agregar es que esa súper charla que diste, que fue hace como dos semestres, está también en el canal de YouTube. Por favor, mírenlo, por favor. Andrés Felita Díaz dice del perfil, por fa, no sé qué. Colocar la diapositiva del perfil, dice. Ah, me devuelvo, ok. Les gustó. Esa fue muy buena. Voy para allá, voy para allá. Ya regreso para allá. Esa es muy buena. Esa presentación es excelente. Voy a compartirles un momentico acá, pantalla, que no me sale. Hola, buenas tardes. Qué pena. Te interrumpo. He estado alzando la mano, no sé si lo ves. Tú mencionas en estos ejemplos que se exponga el perfil en tercera persona, sin embargo, en los segundos, en el párrafo, ahí en la segunda parte, pues todas empiezan como soy una persona proactiva, la otra dice soy una persona con habilidades para resolución o soy un ingeniero, retador con mis objetivos propuestos. Eso es lo que no se debe hacer. Ok, todo eso está en primera persona. Entonces, ¿cómo describir en un perfil las habilidades blandas sin redactarlas en primera persona sino en tercera? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Bueno, entonces vamos a pensarnos eso. Por ejemplo, vamos a mirar este perfil del lado izquierdo, ¿sí? Dice, profesional con experiencia laboral, de más de 16 años en las siguientes áreas. Administrativa, mercadeo, servicio al cliente, gestión de la calidad, logística, responsabilidad social empresarial. Allí una salvedad que nosotros le hacíamos a esta persona de este caso es, oye, tienes puesta tantos campos de acción que si un reclutador te ve no sabe para dónde estás apuntando. ¿Sí? Entonces, específico, súper importante. Miren, por eso es importante, por eso yo les decía, el perfil puede cambiar un poco cuando tú te piensas el campo de acción al que quieres ingresar. Si Xiomara me decía ahora, no, es que yo soy de producción pero quiero logística también, probablemente unas hojas de vida de Xiomara va a ser para producción, probablemente, y va a tener que tener las características o palabras claves de producción y otra hoja de vida que realice probablemente va a tener características relacionadas o palabras claves, perdón, con logística. Seguido de eso, después de que tú nombres, tú me dices, ¿cómo nombro las habilidades blandas? Perfecto. Cuando yo termino social empresarial, digamos que solo cogimos servicio al cliente. Entonces, profesional con experiencia laboral de más de 16 años, en servicio al cliente con capacidad para resolver solicitudes o resolver situaciones complejas del área de tal, facilidad para el diligenciamiento de PQR, por ejemplo, ¿cierto? Punto. Características o más bien identificación de habilidades como la creatividad, la comunicación asertiva, es decir, nunca conectes con el soy, nunca lo conectes con el soy. Voy a buscar aquí en mi computador, permítame un segundito, una hoja de vida la que hayamos realizado, como con esas características para que ustedes las puedan ver allí y puedan entender un poco cómo sería ese elemento. vamos a tomar el de ese compañero que de alguna manera esta parte nos sirve. Voy para allá. Allí la están viendo, ¿verdad? Sí, Karol. Bueno, resulta que esta persona, este compañero es estudiante de ingeniería eléctrica, ¿cierto? Pero también tiene una tecnología y durante muchos años ha venido trabajando desde su título de tecnólogo, pero tiene la característica que es estudiante de ingeniería eléctrica, pero también hizo como ciertas especializaciones en tecnología a través del SENA. Entonces, voy a tomarles esto. Por ejemplo, la Quimes nos especifica inicia el párrafo con podríamos ampliar claro que lo puedo ampliar. Ahí, ¿ya se ve mejor? ¿Ya se ve perfecto? Sí, claro, sí se ve. Listo. Entonces, tecnólogo en instrumentación y mantenimiento electrónico con 14 años de experiencia en el sector industrial en técnicas de inspección y diagnóstico predictiva. Ahí, ¿qué nos está situando? En esta parte de nuestro párrafo inicial, nos está situando su campo de acción, su experticia en ese campo de acción de instrumentación y mantenimiento. ¿Sí? Luego, él entra a decir, yo, sí, él cogió todos sus conocimientos, los múltiples cursos que ha hecho, las experticias que ha ganado, ¿sí? Y entonces dice, mire, yo tengo unos conocimientos haciendo un peso para la oferta que él quería participar. me dice, para mí es importante el conocimiento en ese módulo PM de SAP, ¿cierto? Y entonces, él lo sitúa allí. Si tú ves, para la compañera que nos hizo la pregunta, allí hay una tercera persona. En ningún momento estás hablando del yo. De pronto, nos dimos aquí en este perfil un leve paso que él me decía, no, yo lo quiero poner así y es el me caracterizo para entrar a hablar de sus habilidades blandas. ¿En qué se caracterizaba? En la orientación al logro, en el trabajo en equipo, en la capacidad de análisis, aquellas habilidades que me dicen, mira, estos 14 años yo tengo la capacidad de hacer esto, ¿sí? Y su interés en términos de él quiere permanecer en el sector industrial. Entonces, si lo ves, estamos hablando de seis oraciones donde ustedes procuren no entrar a esa primera persona. Aquí nos dimos la gabela con el me caracterizo. Un poco para retomar a sí mismo. No hay problema si lo haces un poco en la medida pero nunca inician ese perfil con el soy o yo, ¿sí? No lo inicien de esa manera porque de inmediato estás bloqueando absolutamente todo. Veo una mano levantada de Tatiana, Tatiana Pacheco. Sí, ya me queda más claro. Muchas gracias. Ah, eres tú, Tatiana. Listo, Tatiana. Perfecto. Así podemos construir ese perfil. Si nosotros miramos, por ejemplo, el caso, el segundo caso, compañeros, y lo voy a traer acá, que nos compartían y es, bueno, vamos a hablar de alguien que tiene ocho años de experiencia. Ingeniero mecatrónico, ingeniera mecatrónica, listo, desde el 2014 y resulta que en la descripción miren todos los conocimientos que podemos identificar. Esto me hace pensar, claro, hay un desarrollo de habilidades duras muy fuerte en el tema de prototipos, en normas de seguridad, en elaboración de planos, en implementación de sistemas metatronómicos. Claro, perdón, te interrumpo. Se te quedó la otra presentación. Estamos viendo la historia, perfil. Bueno, yo creo que aquí sí ya lo ven. Ahí sí. Listo. Allí que vemos que este segundo caso de esta ingeniera mecatrónica de ocho años de experiencia, miren que ya hay, obviamente, por los años de experiencia, pues, está mucho más grueso, más elaborado, esas experticias que la podemos ver en las habilidades duras y en las habilidades blandas, ¿verdad? Cada vez, en la medida en que vamos teniendo más experiencia, evidentemente, vamos cambiando de nivel. En este caso, vemos un nivel bastante elaborado y es importante, yo pensaría que para una hoja de vida con estos años de experiencia, ciñéndome a la experiencia que nosotros tenemos aquí en asesoría, la experiencia que he tenido de manera personal en asesorar, pero también a lo que nos hablaba nuestro compañero Eduardo Martínez, ¿cierto? Aquí hay algo específico y es que tienes que hacer el ejercicio de plantear el campo de acción, hacia dónde quieres, el perfil debe contener eso, claramente, pues, vas a plantear la experiencia, la descripción de la experiencia y vas a ir haciéndolo acorde, dándole como el nivel de importancia, acorde también para dónde estás dirigiendo esta hoja de vida. Entonces, si usted, yo señalé aquí como esos elementos que a mí me dicen de esta parte es donde construiríamos el perfil, ¿cierto? Y la pregunta sería en esas partes esta persona hacia dónde quiere apuntar. Entiendo que el caso es que se queda sin trabajo, o realizaron unos despidos masivos, luego ella tiene también la capacidad de hacer como una experiencia particular, ¿cierto? Pero miren que todo va alrededor de la automatización, de los sistemas de control. Entonces, allí hay unos elementos que hay que caracterizar en el perfil, importante que no se pierda eso. No sé si alguien aquí tenga preguntas referente a esto, con este nivel que nos planteé como un nivel más avanzado. ¿Hay alguien acá en la sala? No, ¿cierto? Bueno. Entonces, Clau, voy a remitirme porque creo que los que más hay son los que están iniciando el proceso. no sé si me equivoco. Sí, sí, parece que sí. De verdad, que nos dejen saber por si hay alguien que tiene ese perfil ya de algunos años, puede que no tenga ocho años, pero sí, tres, cuatro, y nos puede contar. Ahí sí están viendo ya mi otra pantalla, ¿verdad? La presentación moradita. Sí, señora. Sí la están viendo. Bueno, y aquí voy a utilizar esta para que podamos ir revisando como esos elementos, como hay más personas en esta sala que de pronto hasta ahora están formatándola. Aquí llegaron dos. Ah, qué bien. Las personas que están diciendo yo tengo ese perfil y hay otra que dijo yo soy egresada del año 2013. Bueno, ¿y qué preguntas habrían alrededor de la formulación de la hoja de vida para que nos podamos pensar allí esa parte? Para los dos compañeros que llegaron. John Freddy y Ana Sofía. Listo. John Freddy. Hola, buenas noches. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una de las dudas que me surgen casi siempre es en el idioma porque pues de pronto a veces se maneja más la parte digamos lectura, no tanto conversacional como es con la parte técnica entonces allí es como complicado uno como posicionarse en esa parte a darlo a conocer. Ok, pero lo que se te dificulta es como poderlo plantear en la hoja de vida es decir para decir que que lees más pero no lo hablas o al contrario exacto para llegar a colocar no puede regular o intermedio como para porque siempre es C1, B1 C, B2 entonces como que no se sabe uno posicionar bueno hay casos y esto creo que lo hemos venido hablando en los espacios y te lo comparto John para todos para ti para todos si ustedes tienen una certificación de inglés hay que ponerla en la hoja de vida o sea nómbrala ¿sí? si tienes una certificación de inglés ¿por qué? porque hay muchos trabajos ahora si el trabajo te lo está pidiendo es decir si la oferta de empleo para la que estás aplicando te dice dice importante que la persona maneje el nivel de inglés tal y yo tengo esa certificación debes ponerla porque de esa manera es un referente de que llamas la atención para esa empresa ¿sí? cumples con un requisito básico que ellos nos están pidiendo pero si lo otro es que bueno yo he venido como con el tema de inglés de pronto para leerlo manejo un inglés avanzado pero para hablarlo manejo un inglés básico tú lo puedes especificar en la hoja de vida sobre todo en términos de la lectura ¿cómo se hace? uno lo puede plantear en el formato ¿sí? de acuerdo al formato que tú estés utilizando con Eduardo Martínez plantearon el formato Harvard si no estoy mal que es un formato muy básico ¿verdad? donde no tenga como muchos no tenga imágenes y elementos porque es verdad hoy en día utilizamos la inteligencia artificial y hoy en día los buscadores ponen es a través de la inteligencia artificial a leer las hojas de vida ¿sí? de alguna manera se está perdiendo el trabajo del reclutador inicial que lee la hoja de vida en esa medida ese tipo de formato sirve de que tú no lo vas a llenar con imágenes y colores bonitos ni imagencitas íconos y demás en ese caso si tú vas a situar el inglés yo te diría preferiblemente no lo sitúes allí si no tienes una certificación si no la tienes no la sitúes preferiblemente si en la entrevista lo puedes nombrar es mejor ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ahora si tú no tienes certificación de inglés pues también estaríamos diciendo que no puedes apostar por un trabajo donde su exigencia inicial es que lo tengas y en esa parte es un poco la razón de por qué tenemos que estar también como actualizándonos profesionalmente y también construyendo como esta serie de conocimientos y habilidades entonces John entiendo que tienes un manejo que se te facilita la lectura pero quizá hablarlo no eso puede ser relevante en una entrevista si se da la oportunidad de decirlo pero en la hoja de vida no lo sitúes porque se puede convertir en un elemento donde te hagan de lado ¿sí? ¿estamos claros allí? entonces hay personas que lo sitúan y estaba diciendo lo de la hoja de Harvard el formato de Harvard es que hay algunas personas que sitúan en formatos donde tienen como más elaboración de íconos y de imágenes y de colores sobre todo estos formatos que utilizamos de Canva allí de pronto a veces hay formatos que nos permiten hacer una medición por ejemplo especificar el idioma inglés y tú lo planteas como lectura escritura y el hablado ¿ya? y lo sitúas en niveles entonces la lectura le vas a poner avanzado la escritura le pones no sé si intermedio o avanzado también y de pronto el hablarlo pues un nivel básico es decir depende del formato pero preferiblemente yo te diría no lo pongas no lo pongas mientras puedes mejorarlo y mientras puedes garantizar tener una certificación propia otro elemento que quiero nombrar en el idioma que nos está me llega mucho hojas de vida con esas características no es necesario poner poner lengua materna yo les pregunto si tú estás enviando hojas de vida de pronto para el extranjero que te están requiriendo el español sitúalo como el español ¿cierto? ok lengua materna lo hablas pero si tú estás enviando tu hoja de vida para un trabajo donde no te están pidiendo esa especificidad no lo pongas ¿listo? porque de esa manera primero le quitamos como mucha información a la hoja de vida acuérdense entre más fácil y sencilla de leerla va a gustar más para el reclutador o se le va a facilitar más su comprensión ¿entendido? hasta ahí creo que quedamos claros con esa parte del idioma ¿verdad? había otra persona que quería preguntar algo al respecto ¿qué pena? yo tengo otra dale ¿es conveniente poner en la hoja de vida toda la toda la historial laboral? ¿todo o simplemente lo más relevante? pues ¿tú viste en la de en 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 la charla que dio Eduardo? yo los voy a invitar ¿sí? ¿Jodd? no 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 igual te voy a contestar pero te voy a invitar a que te la veas miren compañeros los que están aquí no se han visto la charla de Eduardo Martínez la encuentran creo que allí Claudia nos la compartió escúchenla miren allí hay unos elementos muy importantes que de verdad nos sirve para hoja de vida muy importantes entre esas está lo que tú estás nombrando si tienes mucha experiencia de largos años probablemente no le des tanto peso a las que tienen a las que son más lejanas no le des tanto peso a ellas si es el caso no las pongas pero si tú consideras que es importante ponerlas ok las sitúas pero las sitúas con un poco menos de información quizá estableces una información muy corta y puntual de rescatar de sus primeros empleos ¿verdad? entonces preferible más o menos él nos hablaba si una persona tiene más de 10 años de experiencia trata de situar 10 años para acá ¿sí? ¿por qué? porque se te va a hacer mucho más extensa la hoja de vida porque probablemente entre más extensa pues vas puede generar que alguien no la quiera leer que genere molestia que genere malestar él decía piensen en el reclutador piensen en el cansancio del reclutador que tiene que mirar mínimamente 10 100 hojas de vida al día ¿sí? entonces evitemos eso ¿qué necesitamos? que esta parte de la experiencia laboral nos diga queridos compañeros es específicamente ¿cuáles son esas responsabilidades que has tenido? ¿cierto? esas responsabilidades y ¿cuáles son como los logros? él decía que cuando hablamos de logros en nuestra hoja de vida le estamos dando fuerza y acción y es verdad porque la estás casi estás asumiendo y estás haciéndote cargo de que tú lograste eso con las acciones como profesional haces entonces creo que es importante que ese elemento lo pongan lo revisen entonces yo te diría John si tienes más de 10 años de experiencia haz una revisión sobre eso dale el peso a lo más actual ¿sí? y las otras las puedes nombrar de manera muy sencilla una hoja de vida de alguien que tenga mucha experiencia nos nombraban que preferiblemente hagamos más o menos el desarrollo de tres páginas como máximo una persona que está iniciando hoy con una página está bien no se sientan mal por eso está bien ¿sí? pero si tienes mucha experiencia intenta que quede máximo eso plasmado máximo en tres páginas ¿ok? entonces hasta ahí ahí vamos bueno no sé cómo estamos de tiempo yo Claudia Carolina otra preguntita listo Tatiana dímelo Tatiana sí en el caso de los logros ahí también aplica el no ponerlo en primera persona es decir logré alcancé desarrollé mira bueno hoy quedé con una duda yo te la voy a compartir hoy quedé con una duda porque hay varias personas que dicen sí lo puedes poner puedes poner logré tal cosa yo pienso que ahí no habría dificultad ¿sabes? o sea saliendo un poco de esa duda yo pienso que allí no nos modifica la palabra logré que es una acción no te va a modificar de manera significativa esa tercera persona en términos de la escritura ¿sí? sí me parece que no se vería bien en el desarrollo del perfil allí es donde no debe ir esa tercera persona bueno ahora el otro elemento es que la palabra que estás utilizando con logré es un verbo anudado a una acción ¿listo? entonces no está mal lo que no vas a poner es yo logré el yo la palabra yo no la pongas va a ir es el logré tal cosa ¿sí? ¿estamos claros hasta ahí Tatiana? listo bueno entonces para los que vamos en esa construcción inicial de hoja de vida importante estos elementos cuando hablen de la formación académica siempre el orden cronológico siempre el orden cronológico fíjense en eso el bachiller solo tiene que aparecer si tú solo tienes cursado el bachillerato pero como aquí estamos personas que ya han cursado la universidad o que están terminando el curso de la universidad el bachillerato no tiene por qué presentarse ¿listo? si tienes el técnico el tecnológico estás cursando el tecnológico ponlo pero el bachiller no es necesario ya en este instante de la vida para los niveles que estamos aquí conectados dime ¿quién me habla? Ana Sofía hola Ana hola por ejemplo yo fui a la profesional y luego hice una tecnología primero fuiste espérame primero fuiste profesional y luego hiciste la tecnología ok no importa el orden cronológico siempre es de lo más reciente a lo más antiguo ¿listo? no le importa si primero cursaste y después del tecnólogo hiciste algo más no no y tú te estás en tu campo laboral te estás ofertando como tecnóloga o como profesional como profesional entonces yo te sugiero pon el profesional sí pon el profesional ¿listo? miren por eso esto no puede ser tan rígido la hoja de vida no puede ser yo pienso yo Carolina Banegas pienso que la hoja de vida no puede ser algo tan rígido como que de aquí no me puedo salir el caso que nos está nombrando Ana si tu campo de acción es el profesional pon el profesional el tecnológico luego en una entrevista tú puedes hablar de por qué hiciste ese camino de esa manera de por qué tomaste la decisión de después de una profesional hacer un tecnólogo ¿listo? no hay lío no es nada malo está bien pero sitúalo desde esa manera ¿bueno? ok gracias bueno entonces orden cronológico como la redactamos siempre el título que te otorga la carrera título por favor si soy estudiante pueden situar estudiante de ta 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 ingeniería industrial administración de empresas mercados y negocios internacionales etc luego nombre de la universidad universidad autónoma de occidente ojo con esas formas esas escrituras esas el vocabulario los signos de puntuación las tildes a veces veo unas cosas que digo Dios mío Word no le está funcionando porque a veces cometemos errores que pueden ser básicos entonces por favor nombre la universidad universidad autónoma de occidente iniciales con mayúscula listo la ciudad y el año de finalización si ya lo terminaste si lo estás cursando año de inicio rayita en curso lo puedes poner bueno así lo vamos a redactar entonces orden cronológico lo otro la formación complementaria no es formación académica hay que especificar eso a veces nos encontramos con hojas de vida donde los cursos van junto con la formación académica y eso se vuelve una melcocha allí que uno cuando la lee uno dice no me cansé no puedo ya no me dan ganas de leerla por eso le sugiero si eso me pasa a mí hagan el ejercicio de entregárselo a conocidos a familiares tú qué ves en esta hoja de vida dígale te doy 20 segundos para que la leas a ver qué pasa en ese ejercicio qué sienten cuando la leen ¿listo? tiene que ser amable con el otro tiene que ser leíble con facilidad entendible entonces hagan ese ejercicio formación complementaria dime alguien iba a preguntar por allá sí yo claro yo tengo una consulta por ejemplo en formación académica si uno bueno ya tiene su carrera profesional y adicional está haciendo por ejemplo una maestría que la está cursando cuando uno ya la termina es necesario por ejemplo en la misma hoja de vida poner ambas si por ejemplo uno tiene la profesional la maestría y no sé más adelante uno hace un doctorado ¿todo eso se pone o se pone la última última? no 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 ahí sí es válido ponerlos ¿sí? ah ok porque ya es un nivel de profesionalización yo les decía el bachillerato no porque el bachillerato pues digamos que niveles de conocimiento es diferente y también en niveles del lugar del campo laboral que tú estás buscando ¿sí? ¿listo? en el caso de que tú cursas la profesión luego viene una especialización probablemente hiciste la maestría o estás haciendo el doctorado vas a situarlos en orden cronológico ah estoy cursando la maestría maestría en tal nombre la universidad ciudad y el año de inicio rayita en curso ¿listo? siempre la puedes poner así si ya la terminaste el título de magíster o el que te otorgan ¿listo? porque hay universidades que le nombran como maestrantes también entonces el título que te otorgan en el diploma la universidad la ciudad y el año de finalización cuando tú ya la terminas no pongan el año en que la iniciaste y el que terminaste solo pongan el año de finalización ¿bueno? entonces así la que está más reciente a la más antigua que en este caso la más antigua entonces sería la profesional ¿ok? listo muchas gracias bueno ¿quién más por acá tenemos? Carolina Sofía ¿tienen la mano arriba? yo acabo de preguntar ah bueno listo ¿quién más? bueno dímelo Ana Canizales preguntó hace un ratito que si todavía se utiliza poner las referencias personales y laborales en la hoja de vida yo aprendí algo miren a mí personalmente no me gustaban esas referencias me parecía que hay un formato yo sé que la U tiene un formato ¿cierto? y eso lo vamos a tener que replantear donde ponen allí al final referencias personales yo siempre les decía ¿es necesario ponerlas? ¿por qué? porque siempre he sentido que como que esa información te la van a pedir es ya en un proceso donde te dicen listo ya estás cumpliendo con la mayoría de entrevistas por ejemplo nos encantas yo creo que sí vamos entonces a corroborar tu información para ver si haces parte de nuestra empresa allí te van a pedir normalmente ¿qué hace la empresa? te pasa un documento en el cual te piden todo toda la información personal ahí sí va la dirección ahí sí va el teléfono ahí sí va la cédula hasta el RH ¿cierto? ahí va todo ahí nos piden referencias personales algunas empresas piden referencias familiares referencias profesionales o laborales ¿listo? entonces yo les diría no pierdas espacio en la hoja de vida porque quien está revisando tu hoja de vida y en esto concuerdo 100% con lo que escuché de Eduardo y me apoyo con esa vaina y es no es necesario no lo pongas allí la persona que está leyendo tu hoja de vida en este primer momento no va a ir a corroborar una referencia con esas características entonces ese espacio que estás utilizando en tu hoja de vida más bien utilízalo para algo más de pronto para especificar más habilidades no sé si duras blandas bueno utilízalo de otra manera ¿listo? ¿por qué? porque nos quita espacio en algún momento si a alguien le pidieron su hoja de vida y le dice ponle por favor referencias yo le sugiero máximo dos dos referencias no personales dos referencias laborales de personas que puedan hablar de la persona que tú eres en tu campo laboral ¿sí? eso es importante ¿por qué lo digo? porque me he encontrado en referencias a es que ella es mi mamá y ella es mi tía evidentemente la mamá y la tía van a hablar lo mejor de ti pero no tienen ni idea probablemente de qué pasa quién eres tú en el campo laboral qué es lo que le interesa en parte a esa empresa si la empresa quiere saber un poco más de tu vida personal ya te hará saber de qué manera quiere explorar ¿listo? entonces yo le sugiero no no lo pongan no lo sitúen si ves que no, no, no Carolina yo tengo que poner una referencia sitúala de esa manera creo que ah, no yo esa la quité puedes situarlo el nombre de la persona la profesión o el cargo y el teléfono de contacto nada más ¿listo? tres datos para esa referencia si realmente la quieres poner si no yo te diría preferiblemente por ahora no la pongas bueno bueno formación complementaria ¿cuáles son las formaciones complementarias? cursos certificaciones diplomados ¿cierto? hoy en día tenemos mucho acceso por ejemplo a la virtualidad los diferentes cursos certificados y diplomados todo eso es formación complementaria no iría junto con la formación profesional como tu ingeniería o si estás cursando la especialización o la maestría no iría junto con esas debe haber un apartado que diga estudios complementarios también ¿de qué manera lo situamos? en orden cronológico de lo más reciente a lo más antiguo y lo vas a nombrar de manera muy específica el nombre del curso el nivel si es un curso por horas puedes decir tantas horas si especificas tantas horas el nombre de la academia que certifica ese curso y el año en que lo hiciste yo dejaría lo de la ciudad porque a veces ya son muy pocos los presenciales si lo hiciste presencial si tú vale la ciudad si no no es necesario ¿listo? entonces esa es la manera de redacción recuerden para quienes están empezando la hoja de vida una página está bien no se sientan mal con eso a veces entran aquí en angustia pero es que mira una hojita sí ese es el inicio todos iniciamos por allí todos aquí no hay un solo ser humano en su ejercicio profesional que no haya iniciado con una inicial página de hoja de vida es más dale la fuerza a identificar esas habilidades las duras y las blandas duras en cuanto a los conocimientos que tú te sientes más fuerte ¿cierto? en los que has venido como especializando un poco más ¿verdad? en el ejercicio de la formación profesional y las habilidades blandas en términos de cómo las hemos ido favoreciendo si tú eres o fuiste un estudiante que participó por ejemplo yo fui parte del equipo de rugby yo fui parte hice la escuela de liderazgo hice la escuela de facilitadores sociales participé en grupos de la hoja eso es importante de allí tú tienes un gran campo para poder sacar habilidades muchachos es importante de allí hay mucho por decir entonces no te sientas mal si estamos iniciando y si a veces pero vení es que no tengo la experiencia a la hora no la tienes puedes poner experiencia académica si participaste en alguna investigación si participaste en algún hiciste algún apoyo en algún elemento que te puedan certificar y que te puedan decir mira esto él hizo parte o ella hizo parte de esto entonces es importante que lo nombre bueno no sé si tenemos preguntas hasta allí yo nuevamente por ejemplo en los cursos complementarios también se manejaría en el caso que uno esté haciendo en el momento un curso poner como cursando o tiene que ser cuando ya esté realizado certificado es preferible para el caso de formación complementaria cuando ya lo termines si o si tú lo quieres situar le pones en curso porfa aunque si es por ejemplo me haces pensar si es un curso de horas espérate a que lo termines y lo sitúas si es preferible si es un diplomado que de pronto me toma meses porque hay diplomados que nos toma meses puedes situarlo y lo pones en curso ¿listo? allí no hay problema acuérdense la hoja de vida hay que revisarla cambiarla cada seis meses hay que irla actualizando ese documento es como que vaya al ladito de nosotros hay que irlo actualizando y revisando cuando ustedes hacen ese ejercicio de cada seis meses ir actualizando uno se da cuenta como que ay no esto ya no me gusta ya le voy a cambiar esto y veo que más bien esto que antes era una habilidad se me ha convertido como en otra cosa que la puedo nombrar de otra manera o veo que en el campo profesional ya no tiene tanto impacto esto y tiene más bien mucho impacto otra palabra clave o otro elemento aquí para situar entonces enamórense de su documento de hoja de vida enamórense de él y siéntan lo suyo la hoja de vida es un elemento que ustedes es su carta de presentación yo siempre les digo esto miren esta es tu carta de presentación si tú no la haces parte de ti si no tienes una conciencia sobre ese documento en una entrevista y creo que esto lo van a trabajar la próxima en el próximo encuentro de ubícate si tú no tienes una conciencia de tu hoja de vida de lo que dijiste allí probablemente en la entrevista se van a dar cuenta si porque van y te preguntan algo y resulta que queda en blanco no, no sé ah, pero tú lo dijiste en la hoja de vida si, pero no tengo ni idea nos ha pasado acá chicos entonces la invitación es que este documento debe ser hecho por cada uno de nosotros a puño y letra hagan el ejercicio se nos puede tomar un par de horitas dedíquenle tiempo a mejorarla yo siempre les digo chicos si ustedes quieren nos pueden mandar bueno, yo sé que aquí hay muchas personas y sé que el servicio también de asesoría en la U no sé si es máximo para agresados de dos años Claudia de un año de un año de un año si están dentro de ese tiempo pueden si quieren me hacen contacto a través del hangus caro mirazo y tal voy a enviarte la hoja de vida dámele una revisadita es importante si pueden están dentro de ese rango pueden asistir si no apóyense en todas estas conferencias que están subidas en la página para que puedan complementar renovar reorganizar mejorar ese documento que es tan importante y puedan aprovisionar elementos con los que ustedes se sientan más fuertes y mucho más seguros en una entrevista de trabajo la entrevista de trabajo es eso chicos miren yo a mí siempre me preguntan pero qué digo cuando me preguntan tal cosa nada la seguridad en una entrevista de trabajo se gana en la medida en que tú conoces tu hoja de vida y vas con las palabras casi que a conciencia de lo que casi que la puedes repetir estando allí de diferentes maneras hablar de tus experiencias utilizar el lenguaje que pueda mostrar la experticia que tienes que pueda mostrar el interés que tienes en trabajar en el campo si ven ese es un consejo que les doy el otro consejo venga hágase una revisión para quienes están buscando el empleo haga una revisión exhaustiva en los diferentes en las diferentes plataformas de empleo de las palabras claves de lo que a ti te llama la atención y alimenten su hoja de vida con esas palabras claves con eso yo creo que aumenta las probabilidades de que seas convocado o convocada a una entrevista de trabajo ¿listo? eso es importante dime Ana Carolina cuando dice las palabras claves es como se ponen aparte es es como que perdóname es que se escuchó entrecortado que pena es convertidas como en el texto del perfil o se ponen aparte como palabras en el en el perfil en el perfil las que van aparte normalmente son cuando hablamos como de nombrar las habilidades ¿sí? a veces las habilidades van aparte si estás siguiendo algún tipo de formato si no las no las palabras claves van en el perfil porque es el primer contacto que tú vas a hacer con el reclutador si él o ella el reclutador voy a hablar así en general el reclutador no encuentra palabras claves en tu perfil probablemente no te van a llamar ¿sí? entonces por eso tiene que ser un texto muy amable con la persona que lea esto o la máquina que lea esto ya estamos hablando también de máquinas la máquina le dicen tú me identificas tales palabras por ejemplo esta que utilizábamos ahora voy a salir un poquito de esta estas palabras claves que utilizábamos por acá en este perfil allí lo están viendo por ejemplo una palabra clave no una palabra clave sería diseño de prototipos por ejemplo para quien ahí si se ve si diseño de prototipos cierto una palabra clave sería por ejemplo elaboración de planos y documentación para piezas mecánicas eso es una palabra clave en términos de que muchas ofertas laborales pueden estar formuladas desde allí una palabra clave podría ser sistema de automatización entonces miren que ahí vamos dándonos cuenta de cuáles son necesito que cada uno haga esa indagación en ofertas laborales sobre palabras claves relacionadas con el campo de acción que ustedes trabajan o campos de acción en los que están interesados esa es importantísimo hagan ese ejercicio listo claro por aquí dejaron una pregunta una preguntita listo ok te digo que dice que me pareció chévere mira la de hace Luis dice si lo de haber sido parte de grupos como la hoja y el programa pilos tiene que verse reflejado en el perfil o se pone en otra parte de la hoja de vida y también se puede poner si ya se tiene un par de años de experiencia laboral si no es si tienes un par de años de experiencia laboral y ves que no es significativa no es necesaria no es necesario ahora por ejemplo si en el campo me hace pensar la pregunta de Luis lo siguiente si por ejemplo estamos hablando no sé de un perfil de trabajo que plantea en la oferta laboral una persona con capacidad de liderazgo yo diría ok revisemos si en esas participaciones tú lograste formular o formarte en esa habilidad de liderar ¿sí? y cómo me puede mostrar eso ¿ok? para muchas empresas hoy en día compañeros es importante no sólo el ejercicio profesional también se están empezando a fijarse en esto que yo les planteaba de la integralidad para muchas empresas hoy se fijan en eso ¿cómo te das cuenta si se fijan en eso? a veces las ofertas laborales lo dicen de cierta manera ¿sí? número uno a veces en las entrevistas de trabajo nos empezamos a dar cuenta de que cuando te preguntan aparte de trabajar que otros campos de vida o ejercicio personal tienes ¿sí? allí nos podemos dar cuenta de cómo empieza a tener un valor importante ¿por qué? porque esos espacios constituyen muchas habilidades blandas el hecho de realizar alguna práctica cultural o artística un deporte entonces si lo puedes situar si tú ves que fundamentan por ejemplo una habilidad que tú hayas nombrado en tu hoja de vida como el liderazgo o no sé el pensamiento crítico ahora lo mirábamos que tenga una conexión no es llenar la hoja de vida por llenarla no es llenar el documento con palabras y con cosas que he hecho es se trata compañeros de que ustedes puedan ver una conexión entre el perfil y todo lo que tú empiezas vas a mostrar qué has hecho para fundamentar ese perfil creo que esa sería como la respuesta yo no quisiera caer en el hecho de decirte no no la pongas o si ponla es obligatorio porque entonces allí es cuando les digo que se empieza a volver rígido este tema de formular este documento y el documento es prácticamente como mostrar nuestra identidad laboral es un poco eso entonces la identidad no tiene que ser rígida también podemos ser un poco flexibles en términos de acuerdo a nuestra experiencia y curso de vida en que estamos participando que estamos haciendo ahora si la hoja fue hace 10 años yo te diría stop revisa si después de la hoja vino otro elemento que te permita o actualmente estás en otro elemento que te permita construir o seguir fortaleciendo las habilidades que la hoja de apoyo es lo que yo diría para revisar allí en el caso por caso no sé si le contesté la pregunta al compañero a Luis bueno Luis tú nos dirás Luis no dice claro hay otra preguntita relacionada a esto mismo y es por ejemplo si yo si alguien fue monitor por X tiempo en la universidad se debe poner ese tiempo como especificar fui monitor por no sé dos años un año ¿está empezando la persona? ¿está empezando o sea está formulando su hoja de vida en este momento por primera vez? para iniciar al campo laboral Natalia sí 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 por primera vez Natalia ponlo yo te llevaría a pensar dice que sí 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 ahí le vi yo te llevaría a pensar es claro sitúalo si has sido monitora de monitora de qué tipo de clase cierto de ahí puedes destacar prácticamente yo podría situar la monitoría casi como en esa experiencia lo puedes poner como experiencia académica sí y esa monitoría por ejemplo pues me habla de un ejercicio de desarrollo también de habilidades tanto duras como blandas yo de ahí puedo sacar diferentes habilidades entonces claro que lo puedes situar por supuesto porque me haces pensar en que hay unos conocimientos de los cuales te has vuelto como más experta cierto que manejas con mayor habilidad me hace pensar por ejemplo en habilidades como las relacionadas con lo interpersonal me haces pensar en habilidades relacionadas por ejemplo con la comunicación asertiva con los procesos de enseñanza entonces mira que si hay mucho por sacar allí respecto a la monitoría listo yo me imagino que esa te la certifican también claro la hoja de vida no vas a entregar la certificación pero si a futuro te la piden pues tenerla al respecto listo bueno vamos ya como llegando al final perdón perdón que dice Luis y me parece importante que cerremos el ciclo con Luis dice sí muchas gracias pero luego dice me quedó la duda si debe ser en el perfil si debe ser en el perfil con Luis a ver si puedes abrir tu micrófono Luis genial Luis si me exacto si nos puedes allí hola me escucha hola Luis sí escuchamos pues ya que estamos resumiendo lo mejor posible en seis frases el perfil sí me queda la duda si uno se puede extender tal vez mucho poniendo si uno fue monitor del programa pilos o si hizo parte de algunos dos grupos ok entonces si debe ir ahí o se puede agregar no sé como complemento como complementario o en qué exacto no en el perfil no no lo sitúes en el perfil acuérdense en el perfil van conocimientos esas habilidades duras que hemos logrado que son propias de cada construcción que ustedes le han dedicado tiempo en su ejercicio de construcción profesional y los interés las habilidades e intereses miren de qué está hecho el perfil listo lo que tú me estás diciendo tu participación en estos diferentes espacios puedes hacer el nombramiento en otra parte de la hoja de vida por ejemplo en qué parte en cursos en formaciones complementarias listo allí lo puedes situar si no lo vas a situar en el perfil porque sinceramente si tú mandas a una empresa a la empresa no le interesa si participaste en la hoja o en la escuela de liderazgo no a la empresa lo que le interesa mirar en tu perfil es cuáles son tus habilidades entonces en tu perfil si puede ir habilidad de liderazgo por ejemplo y más adelante cuando tú especificas es que participe en la hoja o en la escuela de liderazgo ahí ya uno dice ah aquí hay un hilo conductor de donde nace la formulación de esa habilidad ¿listo? entonces así lo situarías listo pues bueno yo creo que hemos llegado al final del día de hoy no queremos dejarte ir es que aprende uno tanto claro te digo yo me llevan a pensar como muchas cosas que luego digo como venga vamos a revisar bien esto pero sí 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 creo que hasta ahora vamos bien yo sé claro que y a todos les comparto mucho les da miedo este ejercicio de escribir siéntense y hágan háganlo hay que sentarse a escribir probablemente la primera escritura me va a salir chueca como diría uno un poco no importa hágalo y luego es más escriba eso chueco eso que se le ocurre en primera persona yo soy yo tengo yo he logrado yo he logrado luego de esa escritura empiecen a filtrar bueno esto cómo lo convierto en tercera persona esto qué palabras claves me lleva a pensar esto ese es el ejercicio que yo hago acá con un estudiante cuando lo hace solo primero le digo dígame usted qué ha hecho y entonces quedan así como no pues claro yo tal cosa tal cosa y que trabajé en una tienda y que hice esto y que le ayudaba a mi papá en tal cosa ah ok y eso que te enseñó y eso que en que ayudó esta habilidad o sea qué puedes sacar de allí siempre todo lo que hacemos construyen habilidades tanto de pensamiento como de relación interpersonal todo en la vida entonces en serio si hay de dónde armar una hoja de vida lo que pasa es que deslíguense de que hay solo una manera de hacerlo ¿sí? claro o sea de que me acordé que me encantó muchísimo y no sé si es la misma charla el ejercicio del árbol ay buenísimo buenísimo ay miren ese ese o sea busquen de verdad exploren el canal de YouTube todas las charlas están grabadas ese es un ejercicio lindo de las cosas buenas que nos dejó pandemia entonces aprovechen todo ese repositorio de información que hay sí por favor revísenlo ese es un ejercicio que les sirve mucho de autoconocimiento y sobre todo los prepara para una entrevista de trabajo que cuando ustedes les pregunten ¿y vos por qué decís que sos líder? ah por esto esto y esto ¿sí? ¿y vos por qué decís que tenés capacidad o habilidad para resolver un conflicto? ¿o qué es eso de ser creativo? entonces tú ahí puedes hablar con plena seguridad de la persona que eres hagan esos ejercicios porque no hay otra manera de construirlo ¿listo? entonces pues bueno yo les mando un abrazo grandote para cada uno lo que necesiten saben que estamos para ustedes para ayudar para colaborar para que construyamos juntos conocimiento porque yo también de estos espacios me llevo como muchas preguntas si Omara lo puedes hacer a través del departamento de desarrollo me puedes escribir a sebanegas arroba uao.edu.co ¿listo? ahí me pueden escribir lo mandan me cuentan y yo le hago una revisadita no hay problema con eso ¿listo? bueno muchas gracias a ustedes por el espacio Clau un abrazo un abrazo grande espero que les haya gustado un abrazo me encantó feliz noche gracias chao a todos gracias por estar juiciosos chao gracias